El sábado 19 de octubre en el Teatro Cervantes se reunieron de nuevo con el Ateneo Musical de Campo de Criptana todos los amantes de la música, acompañados también por la Corporación Municipal y por la invitada María Jesús Pelayo, vicepresidenta quinta de la Diputación de Ciudad Real. Dian Torrid Quintet es un quinteto formado por María González Alboe, Ovidi Martí al saxofón, María Lozada al fagot, Erick Steven Rojas al clarinete bajo y María Luisa Olmos al clarinete. Después de este concierto Ateneo Musical nos deleitará con otras dos actuaciones más que darán por finalizado este ciclo. Serán el concierto de Spanish Brass el día 10 de noviembre y el dúo Amadeus el día 7 de diciembre. Bueno, estamos aquí en nuestro antepenúltimo concierto de la temporada y tenemos la suerte de que nos acompaña el Ayuntamiento de Campo de Criptana con su alcalde y la Diputación de Ciudad Real que nos acompaña la vicepresidenta y que son los dos apoyos públicos que tenemos en nuestro concierto y queremos agradecerles de alguna forma el apoyo que nos están brindando. Es un concierto que realmente es muy novedoso, es un grupo de gente muy joven que realmente trasciende de la música. Son muy buenos músicos, son músicos fantásticos, pero además hacen una coreografía y el desarrollo del concierto es muy rico. Y nada más, agradecer de nuevo al Ayuntamiento de Criptana y a la Diputación que siempre nos apoyen y que lo sigan haciendo. Estamos en el Teatro Cervantes de nuevo en una cita, en este caso del Ateneo, de una de las instituciones musicales más importantes de Campo de Criptana con más de 50 años. El año pasado se celebró, el año pasado, parte del anterior, hemos tenido un 50 aniversario muy intenso con muchas actividades y que yo siempre agradezco como uno de los elementos, sin duda, la música que mejor representa a Campo de Criptana. Tenemos un porcentaje de músicos muy importante, tenemos gran parte de ellos de manera profesional en muchas de las bandas de nuestro país y en bandas internacionales. En los últimos dos o tres años hemos dado un salto, creo que ha dado un salto claro y lo constata conciertos como el de hoy, además en el teatro, con el aforo que supone el Teatro Cervantes, es decir, que vamos sin miedo ya también a hacer este tipo de conciertos porque atraen mucho público cristanese, pero también me gustaría destacarlo, mucho público de muchos pueblos de la zona. Agradezco especialmente a María Jesús que hoy nos acompaña, hace apenas unas semanas, poco más de un mes no llegará, estuvo también acompañándonos en la visita a una academia de baile en Campo de Criptana. Igual agradezco su implicación siempre con Criptana, la Diputación, y siempre, como ha insinuado también Manuel, requiriendo las asociaciones también el apoyo, como no, del Ayuntamiento por un lado, que siempre estamos, y también de la Diputación, con lo cual creo que es importante que hoy estemos las instituciones aquí representadas. Felicitar, felicitar a Manuel Ángulo por esos 51 años que hacen este año y, como no, desde la Diputación apoyándoles en este año, pero también anunciar que les vamos a apoyar en esa programación que me han presentado que tienen ya preparada para el año que viene. El Ateneo es una asociación referente, con una calidad excepcional, hoy con este concierto, pero todo lo que hacen, todo el mundo que nos gusta la música, que la seguimos, lo conocemos, y bueno, prueba de ello y muestra que hemos estado hablando también, es que tienen socios no solamente de Campo de Criptana, sino socios de toda la comarca y lista de espera para entrar en ello. Por lo tanto, por mi parte, felicitarles, seguir apoyándoles y a la gente que nos ve, pues animarles a acudir a estos eventos que, como ha dicho Santiago, pues animan, generan cultura, generan valores que da la música y, por supuesto, nos entretiene y nos evade de toda la rutina frenética que llevamos en estos tiempos y, por ello, bueno, pues un placer también poder hoy disfrutar aquí, es algo novedoso que nos van a presentar y deseando disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!